Mi música está apoyada en la música argentina. Es muy importante para poder interpretarla, acercarse a sus ritmos y formas que son realmente el fundamento de esta música escrita para guitarra. Algo muy importante es no perder la musicalidad, la expresividad de la melodía, sin perder el groove rítmico de la base. Estoy convencido que la música popular se completa con el intérprete. Por supuesto que será muy importante primero tocar lo que está escrito para después, una vez asimilado, una vez resueltas las cuestiones técnicas, se puedan incorporar los propios aportes. ¡Gracias!